Continuamos en Claves con una nota que tiene que ver con lo que venimos hablando en el programa hoy. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del comienzo del pontificado de Francisco. Y le agradezco enormemente al Obispo de La Rioja que esté hoy con nosotros, Monseñor Dante Braida. Gracias por estar aquí en Claves para un Mundo Mejor. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar compartiendo con ustedes y también celebrando este acontecimiento tan importante para la Iglesia, que es justamente la llegada de Francisco, un argentino al papado. Monseñor, todos recordamos cómo nos enteramos, dónde estábamos, cómo fue su caso. Bueno, yo en realidad estaba en una sesión de kinesiología, en una sesión de rehabilitación. Y bueno, cuando iba a ese lugar, a esa clínica, estaba la calle desierta porque ya habían dado humo blanco, ¿no? Y bueno, así que llego al lugar ahí, pero sin pensar que podría ser Francisco el Papa, el argentino, ¿no? Y bueno, en plena sesión de rehabilitación nos enteramos y obvio que fue una sorpresa primero y una gran alegría. Pero me acuerdo bien el lugar y el momento allí. Bueno, por lo tanto, todos tenemos alguna experiencia y la suya muy particular. Monseñor, ¿cómo definiría este tiempo de pontificado de Francisco? ¿Qué le gustaría a usted remarcar? Bueno, en primer lugar, la responsabilidad con que él asumió su misión y a la vez también la alegría, ¿no? La alegría que le destaca en su rostro y también en sus documentos. Y también esto de ser una iglesia cercana, ¿no? De la gente, cercana a distintas realidades y al mismo tiempo en salida, ¿no? Una iglesia que sea misionera, que vaya al encuentro de las personas, de las situaciones, que nada, como él dice, no de nada le haga asco, sino que sea una iglesia bien misionera, ¿no? Creo que le va dando una impronta muy linda en ese sentido y a la vez también con esta dimensión de la sinodalidad que hace que todos nos sintamos que somos parte viva de la iglesia y que tenemos también responsabilidad en su misión. Así que serían como, no sé qué son las notas de esto de la cercanía, la misión, la sinodalidad, la participación, bueno, que le dio mucha dinámica también a la iglesia. Y usted estuvo precisamente en la Asamblea General de Octubre del Sínodo sobre Sinodalidad. ¿Qué es lo que le parece que habría que rescatar? ¿Cómo lo vio al Papa en ese momento? ¿Qué es lo que él pretende con todo esto, Monseñor? Bueno, lo que pretende, creo, en primer lugar, es que todos nos pongamos en sintonía con el Espíritu Santo, ¿no? Que la vida espiritual de cada bautizado pueda profundizarse, ¿no? Que tengamos esta experiencia de Dios y de dejarnos conducir por el Espíritu. De hecho, su primera intervención fue muy breve y nos mandó a leer como cinco páginas sobre el Espíritu Santo en San Basilio Magno, ¿no? Y donde acentúa eso, o sea, la sinodalidad y la participación de todos en la iglesia es posible cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Esto requiere una vida de oración, no hay sinodalidad sin oración, una cosa que él insiste. Por lo tanto, profundizar en la vida espiritual nos abre a caminar con otros, a buscar juntos cuáles son los caminos del Señor para este tiempo. Y creo que eso es lo, primero, lo propone porque lo vive, ¿no? En una ocasión, sí que cuando fuimos a la visita a la Límina, que le podíamos hacer preguntas, yo le pregunté cómo él rezaba, cuándo rezaba, ¿no? Y él dice que arranca el día con un largo tiempo de oración, como dos horas, de las cinco de la mañana en adelante. Y, bueno, después continúa con la misa y con las tareas cotidiales, que son muchísimas y muy variadas. Pero, bueno, ahí uno comprende que él vive esta fuente espiritual y nos quiere conducir ahí para que podamos ser una iglesia después que caminamos junto a la luz del Espíritu. Monseñor, ¿y qué le gustaría a usted decirle a los argentinos que tenemos que tener en cuenta de estos años de pontificado de Francisco? Algunos no lo entienden, él siempre dice, no lean lo que dicen que digo, sino lean lo que digo, ¿no? Pero, ¿qué le parece que los argentinos deberíamos descubrir de este aniversario de pontificado y de este tiempo de pontificado? Bueno, estoy de acuerdo con eso, que si queremos conocerlo hay que leerlo, ¿no? Él nos ha dejado dos joyitas con la encíclica Laudato Si, con Fratelli Tutti, por poner ejemplos así. Y creo que el mejor modo de honrarlo es leerlo y llevar su enseñanza a nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, bueno, esto de sentirnos que somos parte viva de la iglesia y que tenemos que ocuparnos también de los más frágiles, ¿no? Él insiste mucho en el cuidado de los vulnerables, en el cuidado de las personas pobres, de los migrantes, de los que están padeciendo alguna adicción. Y eso lo tenemos a la vuelta de casa, ¿no? Entonces, hoy creo que honrar a Francisco sería ser parte viva de una iglesia y ocuparnos de los pequeños y ahondar en esta vida espiritual que te decía, ¿no? Monseñor Braida, supóngase que ahora se encuentra cara a cara con Francisco y le dice, mire, los argentinos le quieren decir esto. ¿Qué le diría, Monseñor Braida, Francisco? Bueno, que venga. Creo que hay un sentir muy generalizado de que queremos que nos visite, ¿no? Que nos visite. Bueno, para lo cual requiere que también podamos prepararnos en este sentido que te decía recién, ¿no? Conociéndolo más, valorando su magisterio y, bueno, y haciéndolo carne en nuestra vida, porque es un magisterio muy, muy evangélico, obviamente, ¿no? Así que en ese sentido creo que hay un sentir generalizado de que queremos la visita, pero a la vez también, sin quedarnos como obsesionados con eso, creo que el mejor modo de honrarlo y de seguirlo es, bueno, viviendo lo que él nos enseña, ¿no? Monseñor Dante Braida, gracias por este momento y por ayudarnos a celebrar el nuevo aniversario del pontificado. Un abrazo, mi afecto y oración por su trabajo, Monseñor. Bueno, muchas gracias, Tito, y saludo a esta hermosa tierra riojana. Y, bueno, que los mártires también de La Rioja intercedan por sus intenciones y sigan madurando este hermoso programa, ¿no? Muchas gracias, Monseñor. Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, en claves para un mundo mejor.